¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal y bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy nos encontramos aquí en un nuevo vídeo de Pixelmon Go, hermanos. Bienvenidos un día más a nuestra querida y preciosa serie de el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues antes de nada, recordaros que hago directo todos los días en mi página de Facebook, que la tenéis en la descripción. Podéis ir y seguirme para no perderos los directos en los que avanzamos un poquito en la serie. Y así pues no te perderás, por así decirlo, ningún capítulo, ¿no? Estaría bastante bien que no te los perdieses para saber qué está ocurriendo y qué estamos haciendo en cada momento. ¿Qué más tengo que decir? Código 227 de la tienda de Fortnite, recordadlo y si lo subís. O sea, si compráis con mi código, ponérmelo en Twitter, que yo os daré un buen retweet y a lo mejor cae algún follow. Y también deciros de que en el día de hoy vamos a hacer grandes cosas en la serie. ¿Qué es lo que tengo pensado en el día de hoy? Pues bien, he grabado el primer vídeo de hoy, ¿vale? El primer vídeo, si no lo habéis visto, lo tenéis en el canal, que hoy he subido ya un vídeo de Pixelmon. Este sería el segundo. ¿Qué ocurre? Que el primer vídeo lo he grabado a las 10 y media de la mañana y el segundo, estamos ahora mismo, son las 3... No, a las 11 no, a las 12 lo he grabado de esta mañana. A las 11, no sé, no me acuerdo a qué hora lo he grabado. Pero hace ya por lo menos 3 horas que he grabado el primer vídeo y no he salido de servidor. Y diréis, Tito, ¿qué has hecho en todo este rato? Pues, hermanos, he ido al bioma de mesa, que tengo 3, ¿vale? Tengo 1, 2 y 3, en los que he estado recogiendo todo el oro que he podido, más o menos, que era más superficial, por así decirlo. Tengo aquí un montón, aquí hay un montón haciéndose. He hecho un montón de oro, o sea, es una auténtica locura todo el oro que he conseguido. Obviamente, con el X-Ray es mucho más sencillo. De hecho, voy a poner todo el oro que me queda, que me queda bastante oro por aquí. Y lo que voy a hacer en este vídeo va a ser, pues, básicamente, vamos a chetarnos de caramelos, ¿vale? Nos vamos a chetar de caramelos y vamos a intentar seguir subiendo la orbe. ¿Qué vamos a hacer con todo este oro? Pues con todo este oro lo que vamos a intentar hacer es un máximo número posible de caramelos raros. Vale, aquí tengo bastantes materiales para hacer esto. Y vamos a recoger, mira, aquí tengo más oro. O sea, tengo oro por todos lados. O sea, esto es una auténtica locura. Vamos a hacer un montonazo de caramelos raros porque queremos intentar subir nuestros Pokémon. Ya sabéis que quiero subirlos a todos, más o menos, para así conseguir más o menos... Madre mía, con todo el oro que me gasto y solo tengo 32 manzanas de oro. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser farmear todo lo posible para poder conseguir el máximo número posible de caramelos raros en este vídeo. Que vamos a necesitar bastante. Tengo muchísimo, muchísimo, muchísimo oro. O sea, es una auténtica locura todo el oro que he conseguido. Es que, claro, diréis, Tito, con el X-Ray... Sí, es que con el X-Ray todo es más fácil, hermanos. Vale, de hecho, van a salir 64 de aquí. Así que 64 más. Vale, tenemos un stack y medio. Y queda aún por hacer muchísimo, muchísimo. ¿Qué vamos a hacer en este vídeo? Pues bien, vamos a hacer el hack. Vamos a hacer el truco del que os hablé en el vídeo anterior. Que, claro, yo en este momento en el que estoy grabando este vídeo, no he podido leer los comentarios del vídeo anterior. Porque es que aún vosotros no lo habéis visto. O sea, de hecho, a esta hora en el que yo estoy grabando esto, el vídeo no está subido. Obviamente, cuando este vídeo esté subido, el otro ya estará. Obviamente, vale. Vamos a luchar contra este men. Bien, porque ayer estuvimos haciendo la... Rellenando la orbe. No, en el vídeo anterior estuve rellenando la orbe porque con los... Los men's estos es mucho más fácil. O sea, es mucho más sencillo poder subir nuestros Pokémon de nivel. Este va a ser nivel 42, así que este seguramente dé un poquito más por culo. Pero aún así, no creo yo que sea nadie para poder derrotar a mis Pokémon. Madre mía, cómo viene este, ¿no? Viene con todo. Madre mía, Willy. Ah, que me he hecho daño a mí mismo. Vale, pues ya está. Hasta luego, señor. Ha sido un placer poder luchar contra usted. Vale, Pokégeal. Joramos nuestros Pokémon. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a utilizar nuestro hack, ¿vale? Tengo muchas manzanas, pero vamos a usar nuestro hack para poder con esto conseguir mucho más materiales, ¿vale? De hecho, así borraremos todo lo que son los árboles estos y podremos replantar muchos más árboles de una manera mucho más fácil. Vale, voy a intentar irme a un sitio en el que los árboles no estén spawneando. Que es decir, en esta montaña, por ejemplo, que en esta montaña, pues obviamente no hay árboles, pero contra menor sea la altura, más árboles vamos a poder talar, por así decirlo, con el hacha, con nuestro truco del Wordedit. Y, por lo tanto, vamos a poder conseguir chetarnos mucho, pero que mucho más. Vale, vamos a... yo creo que aquí estamos bien. Vale, si hemos avanzado un poquito y vamos a bajar un poquito y diréis, ¿por qué? Porque así la altura mínima será mucho mejor. Vale, first position, así que ahora tengo que darle clic izquierdo. O sea que vamos a ir al pantano este que tenemos aquí y vamos a irnos lo más lejos posible hacia la izquierda. O sea, tenemos que hacer como un área mucho más grande para poder... Uy, porque el agazo, madre mía, es que soy un pro de Minecraft. Vamos a irnos lo más lejos posible para que todos los árboles estos despawne la madera. Y con esta madera, pues lo que vamos a hacer, o sea, con lo que vaya dropeando de la madera, vamos a poder conseguir muchos, pero que muchos, o sea, muchas manzanas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues bien, vamos a venirnos al pantano, hasta el final del pantano, que es más o menos... vale, no, el pantano sigue por ahí. A ver... ¿Hasta dónde sigue el pantano? Claro, es que encima vamos a quitar todo este bosque también, casi. Vale, el pantano sigue por aquí. Tenemos que llegar hasta el final del pantano y al final del pantano ir hacia allí, ¿vale? O sea que vamos a ir hasta aquí, que es el final del pantano. Ahí, vale, este es el último árbol del pantano. Así que vamos a llegar hasta aquí. A ver, era por aquí, ¿no? Vale, sí, aquí se acabaría el pantano, así que si vamos en esta dirección y quitamos todos los árboles del pantano, es que además vamos a quitar media forest que hay aquí, birch forest, vamos a quitar la mitad. Vale, de hecho aquí el pantano ya no está. Vale, así que ahora vamos a subir. Ok, subimos, ¿vale? Vais a ver cuál es el truco, ¿vale? Vale, aquí el pantano ya no está, así que incluso aquí... No, de hecho hay árboles todavía que son altos por este aquí, porque hay una montaña ahí. Así que yo creo que por aquí hemos hecho first, así que tenemos que hacer second, ¿vale? Y ahora tengo que hacer barra... No, ¿cómo era? Tengo que ver... Vale, 17 es set. Diecisiete... Cero, ¿no? No, replace, 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 madre mía, casi la lío. Diecisiete cero. Ah, vale, pues es con dos barritas. Vale, dos barritas. Y ahora... Ahí está, mirad. Mil sesenta y un bloques. O sea, acabamos de quitar mil sesenta y un bloques de madera. Vais a ver lo que ha ocurrido, ¿vale? Vais a ver cómo todos los troncos de la madera, que son el ítem número diecisiete, ha desaparecido. Mirad, o sea, ya no hay ninguno. Mirad, de hecho... Ah, bueno, aquí, que es el límite en el que hemos estado. Tiene un Pikachu ahí normal. De hecho lo voy a capturar porque tengo un Pikachu con gorra. Nivel cuarenta y uno. Madre mía. Qué pedazo de Pikachu, ¿no? Este es un señor Pikachu. Vale, lo tenemos a la primera, bien. Y como veis, al desaparecer la madera, pues los árboles automáticamente van dropeando lo que serían sus ítems, o sea, los saplings y también, obviamente, pues las manzanas. Y nosotros, la que nos interesa, que es... Mirad, es que mirad, tres aquí, solo en un árbol, tres manzanas. O sea, así vamos a conseguir muchísimas, muchísimas manzanas. Como veis, toda la madera ha desaparecido. Obviamente a esto hay que dejarle un poquito de rato para que vaya desapareciendo todo. Pero, usando las armas que tenemos, yo creo que es una muy buena forma de poder conseguir muchas manzanas de una manera fácil, sin mancharnos demasiado las manos, porque realmente pues hemos hecho dos comandos, o sea, ya funcionó perfectamente. Y hemos quitado del medio todo lo que sería, pues, estos árboles. Obviamente, ahora lo que haré será replantar árboles. Lo voy a replantar de manera que estén como más juntos todos, porque al estar más juntos, pues obviamente, más van a crecer y más manzanas nos pueden salir, ¿vale? Obviamente. Así que, lo que vamos a hacer va a ser dejar que vayan haciendo de spawn, que vayan desapareciendo poco a poco estos... Mira, aquí hay otra manzana, aquí hay otra... O sea, ya os decía, ya os dije en uno de los vídeos anteriores, que en este bioma el drop de manzanas es muchísimo, muchísimo mayor. Y mirad la cantidad de manzanas que están saliendo por todos lados. O sea, esto es una auténtica locura. ¿Cuántas manzanas? Tenemos 58. Vamos a ver con cuántas manzanas... Oh, my God. Vamos a ver con cuántas manzanas salimos de este bioma. Y, por cierto, caña de azúcar también. Tengo muchísima plantada y tengo muchísima ya en casa repartida. Vale, voy a repartir esto y... Vale, de momento vamos a repartir eso y ya está. Vale. Y con todos los saplings, pues, vamos a ir replantándolos para que vayan saliendo muchos más árboles y poder volver a hacer, digamos, esta técnica para que así podamos tener muchos más caramelos y podamos chetar, pues, mucho más a nuestros Pokémon. Además, en el bioma Beals Forest, obviamente, también hay drop de manzanas. No tanto... Bueno, debería de haber drop de manzanas. ¿Estos árboles no dropean manzanas? Pues, no dropean manzanas. Ah, pues mira, ya hemos aprendido algo de Minecraft. Si no lo sabíais, pues yo no lo sabía. O sea, estos árboles blancos no dropean manzanas. Así que, GG Wellplay, gracias, señor Minecraft. Ha sido un placer. Los árboles blancos, entonces, no nos interesan. Vamos, entonces, al bioma nuestro, a nuestro Swamp Plant M. Que, de hecho, en Swamp Plant aparecen bastante legendarios. Si no me equivoco, aparecían unos cuantos. Así que, mientras vayamos corriendo por aquí, es bastante probable que algo nos pueda aparecer. O sea, de hecho, antes, mientras yo estaba en la mina, apareció un montón de legendarios. O sea, han aparecido como tres o cuatro. Pero los he dejado. O sea, como estaba liado con mi oro, pues los he ido dejando. No les he hecho nada. Vamos a luchar contra este man. Vale, vamos a aprovechar. Y ya que estamos, pues hacemos cosas... ¡Porygon tenía! ¡Tenía un Porygon! ¿Cómo me gustaría tenerlo? Tendríamos que hacerlo. O sea, me dijeron en el directo que el Porygon se conseguía con... Haciendo muchos PCs. De hecho, recuerdo que en Surbimon 1, eso lo hicimos mucho. Hacer muchos, o sea, craftear muchos ordenadores. Pero no me acordaba si realmente era fake o si funcionaba. Y me dijeron que sí. Había un 10% de probabilidades de conseguir un Porygon. A raíz de los crafteos de PCs. Así que lo que vamos a hacer en esta serie, obviamente, es intentar conseguir un Porygon. Porque es uno de mis Pokémon... Digamos, es un Pokémon no místico del todo. Pero sí que es un Pokémon bastante raro en las primeras generaciones de Pokémon. En los primeros dibujos animados de Pokémon. Era un Pokémon bastante raro. Así que vamos a intentar conseguirlo. Intentar el mayor... Ya sabéis que mi meta es intentar conseguir todos los Pokémon de la primera generación. Y obviamente, pues, todos los que vayan llegando más. De más, pues, genial. O sea, mejor. Vale. Vale, esto lo quitamos. Vamos a recoger esta manzanita. Y creo que con esto y un bizcocho... Vale, hay más manzanas por aquí. O sea, con estas manzanas que hemos conseguido... O sea, vamos a ver ahora... Vamos a hacer recuento a ver cuántas hemos conseguido. Pero no estoy seguro del número. O sea, no... No sé cuántas habíamos conseguido en total. Voy a poner esto aquí. Vale, bien. Y con esto vamos a intentar... Mira, aquí hay tres. Tres de un solo árbol. Mira, ahí hay otra. La madre mía. Esto está chetado. Vale, vamos a pillar estas. Y vamos a volver hacia allí. Que también allí había muchos árboles. Así que van a ir haciendo de spawn allí también, obviamente. Así que vamos a ver si con suerte... A ver... Vale, por aquí de momento no veo ningún... Vale, aquí hay una también. Allí hay otra. Es que hay muchísimas. O sea, es que yo os dije que en este bioma... El tema de chetarnos con las manzanas iba a ser una locura. Vale, estos no se han roto. Vale, porque estaban muy lejos en cuanto... En comparación a la montaña esta. Pero bueno, esto lo vamos a talar nosotros mismos. Y vamos a ver en la otra zona. Porque en la otra zona no hemos mirado. Allí en la montaña esta que tenemos allí. No hemos mirado a ver de momento. O sea, que vamos a ver. Seguramente haya bastante manzanas. Y podamos conseguir, pues, muchas más. Vale, tenemos de momento casi un stack y medio. Vale, un stack y 16. Obviamente ya tenía yo manzanas de que he recogido en casa antes. Pero está bastante, bastante bien, ¿no? O sea, no nos podemos quejar demasiado de momento. Vale, Gloom ya lo tengo. Vale, vamos a ver por aquí. Vale, por aquí también están haciendo spawn. De hecho, han desaparecido las cosas esas feas de madera que había ahí. Eso está muy bien. Y aquí me voy a poner a plantar ya arbolitos para que vayan creciendo y para que vayan siendo felices. De hecho, ahora con el truco este, sí que los podría plantar todos en línea como los tenía ahí. Porque ya nos da igual que los árboles salgan gigantes o no. O sea, realmente, aquí ya realmente no nos importa realmente. Así que los puedo plantar todos así como en línea. Y que vayan creciendo. Creo que así salen menos hojas. Pero bueno, por lo menos vamos a tener un control de nuestros saplings. Mira, esto por aquí. Vamos a hacer que sea como una serpiente gigante. Vale, hacemos por aquí. Esto está bien. Vale, aquí esto está bien de momento. Aquí es donde estaban todos los árboles estos gigantes. Creo que al lado de los límites no aparecen. Así que, por ejemplo, aquí sí que podrían salir bastantes. Vale, por aquí podrían salir bastantes. Y por aquí pues también podemos hacer, yo sé, una T. Ya hemos gastado un stack, así que tenemos bastante más. O sea que tampoco pasa nada. Vamos a plantar más por aquí, por ejemplo. Oye, por ejemplo, por aquí podemos plantar bastantes más. Esto lo quitamos. Y aquí plantamos todo esto. Vale, dejamos esto. Es que creo que en los límites de estos bloques no aparece. Vale. Todo esto aquí van a aparecer también. Aquí también. O sea, aquí vamos a poder conseguir muchísimos árboles. Y con eso pues vamos a poder conseguir muchos, pero que muchos caramelos. Muchas manzanas en este caso. Obviamente los caramelos no tienen nada que ver con los árboles. Sino que tienen que ver con las manzanas. Pero cuantos más árboles haya, pues más probabilidades de conseguir nuestras manzanitas. Y más en este bioma que ya os digo que es una auténtica pasada. Vale, plantamos esto aquí, este aquí en el centro. Tú déjame, déjame. Te estoy viendo venir. Te estoy viendo... Te estoy viendo venir, déjame. Vale, y aquí vamos a plantar... Déjame, déjame. Déjame. Te voy a dar un cabezazo como vengas. Vale, y aquí vamos a plantar más. Y yo creo que con esto va a estar bastante, bastante bien. Mira, de hecho aquí hay un hueco bien libre. Así que aquí vamos a plantar más. Y con esto yo creo que vamos a conseguir ya lo que sería nuestra meta. Que es tener muchos más árboles. Y con esto pues irán apareciendo. O sea, seguramente haya más manzanas por ahí. Pero ya vamos sobrados. O sea, ya hemos conseguido bastante bien lo que queríamos. Que era en este caso pues conseguir el mayor número posible de árboles y de manzanas. Voy a pillar toda la caña de azúcar que hay por ahí. De hecho podría hacer... Bueno, no es que no. Iba a decir, podría hacer una plantación de caña de azúcar por esta zona. Pero como ya tengo muchísima del otro lado y en mi casa también creo que tengo bastante. Pues tampoco creo que sea necesario. Vamos a ir aquí, hacemos parkour y pillamos todo esto que tenemos por aquí. Madre mía. En el momento en el que podamos chetar nuestros pokémons va a ser una auténtica locura. De hecho yo creo que el primer pokémon que voy a subir al nivel 100 va a ser a Charizard. Yo creo que sí. De hecho va a ser bastante rentable que Charizard sea el primer pokémon de nivel 100. Porque al fin y al cabo pues no deja de ser actualmente el inicial que estamos usando. Y eso es algo que está bien siempre. Voy a tapar el agua esta. Que es bastante molesta realmente aquí en este sitio. Con esta piedra. Y vamos a quitarla de aquí. Vale, perfecto. Esto es piedra eléctrica. No tenemos altar de este men así que tampoco pasa nada. Vamos a casa. Vale. Ya estamos en casa. Tenemos que ir a por la caña de azúcar que tenemos aquí abajo. Que es bastante. Así que con lo que hay aquí abajo. Vale. Por lo menos un stack vamos a sacar. Fácilmente yo creo. Vale. De hecho aquí hay un entrenador. Así que vamos a luchar contra este... Ah no. Es un vendedor. A ver. ¿Qué vende usted señor? Piedra hoja. No. No me renta. No me renta para nada yo creo. Vale. Vamos a talar todo esto. Aquí podríamos conseguir un stack fácilmente yo creo. No sé cuánta tendré aquí plantada pero hay bastante. Así que pillamos todo. Que esto vaya creciendo de nuevo. Y con esto. Con lo que vaya creciendo de nuevo. Pues iremos recogiéndolo más adelante cuando ya haya crecido. Bien. ¿Cuánto tenemos? Tenemos casi dos stacks de esto. Manzanas tenemos un stack y 16. O sea que no está nada mal para lo que tenemos actualmente. De hecho manzanas de oro ¿cuántas he hecho? Un stack y medio. Y ahora estará todo el oro que se ha hecho. O sea hay muchísimo oro por recoger. Que se ha quedado ahí dentro. O sea que vamos a poder hacer muchísimos muchísimos caramelos raros. Vale mira. Esto ya se ha hecho. Bien. Se ha hecho todo. Voy a... Lo primero. Vamos a dejar la esta de Mewtwo. Que la conseguimos en el vídeo anterior. Que está aquí. Y luego pues por aquí. El cuarzo tal vez no lo necesitamos. Así que nos dejamos esto y esto. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto lo tiramos. Esto lo tiramos. Vale. Vamos a pillar el oro. Vamos a pillar el oro que tenemos. Vale. No sé si me va a alcanzar para hacer tantos caramelos. Porque no sé si tengo suficiente piedra de esta luminosa. Que está aquí. Vale. Sí que tengo. Sí que tengo. Bien. Pues vamos a hacer caramelos raros con todo el oro que tenemos. Esto por aquí. Esto por aquí. Aquí hay cinco que no nos va a dar para nada. Dieciséis justo. Vale. Un stack y cuarenta ocho. Y además nos queda aún bastante. Bien. Ahora que tenemos que hacer. Vamos a hacer esto. Hacemos esto. Y ahora con esto. Esto. Y esto. Caramelos. Perfecto. Esto es lo que nosotros queríamos. Vale. Hacemos. Tenemos un stack y cincuenta y cinco caramelos. O sea que son más de cien caramelos en total. O sea es una auténtica pasada. Vale. Vamos a volver a dejar nuestro oro. Vale. Podría hacer más. Puedo hacer más. De hecho vamos a hacer más. Vamos a hacer. Vamos a gastar todo lo que tenemos. Vale. No sé qué estaba haciendo. Aquí. Vamos a gastar todo lo que tenemos. ¿Qué viene siendo? Todo esto lo hemos recogido ya. Aquí hay catorce. Esto sigue haciendo más. Esto sigue haciendo más. Vale. Pues aquí quedan unos pocos. Vale. No tengo azúcar suficiente. Vale. Aquí hay cincuenta y cuatro. Vale. Vamos a hacer. Caramelos con todo lo que tenemos aquí. O sea manzanas de oro. Con todo lo que tenemos aquí. Y con esto. Y un bizcocho. Vale. Veinte más. Veintitrés más de hecho. Glowstone. Azúcar. Madre mía. Tenemos sesenta y cuatro. Tres stacks. Dos stacks y catorce más. Y aquí pues podría salir por lo menos. Uno más. Así que va a salir uno más. Lo vamos a hacer también. Por si acaso. Que un nivel es un nivel. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar un nivel. Vale. Y esto. Ya lo volvemos a guardar en su sitio. Todo el oro. Mira. Hay más oro aquí. Ya sé que no me habían ni enterado. De hecho creo que tengo que tener incluso oro aquí. Madre mía. Es que estoy chetado. Estoy chetado. Vale. Dejamos todo el oro aquí. Todas las manzanas que nos sobran por aquí. Mira. Dos stacks justo. Y aquí dejamos esto. Dejamos esto. Mira. Esto también lo voy a dejar. De hecho esto lo voy a ir a vender. Porque no lo necesito. Esto también lo voy a vender. Esto también. Esto también. Esto también. Voy a venderlo todo. Todo lo que es así inútil. Vale. Un reloj. Está bien. No está mal. Y con esto lo que vamos a hacer es ir a venderlo. Vamos a ir a venderlo. Perdón. Vamos a ir a venderlo al pueblo. What the fuck. Donde ha salido ese men. Vale. Ojo. Es un jefe creo. Sí es un jefe. Tiene toda la pinta de que es un jefe. No tiene pinta de ser un shiny. Tiene bastante mala pinta de que sea eso. Un shiny. Normal. Que se pueda capturar. Tiene pinta de ser un jefe. Es un jefe. Yara dos. Ven aquí. Vale. No he hecho pokegeal. Mala idea. Bastante mala idea. Pero bueno. Es nivel 92. O sea que tampoco le tengo mucho miedo. Vale. Le he hecho hiper rayo. Que no le va a hacer mucho daño. Ok. Él me sigue pegando. Yo le sigo pegando. Así. Pim pam. Porque esta es la fiesta. Vale. Tiranitar. Uy. Se ha quedado uno de vida. Tiranitar. Bueno. Esto lo voy a vender también. Y esto lo tiramos. Vale. Hacemos pokegeal. Aquí está. Y vamos a ir al pueblo este de allí. A vender las cosas estas que tenemos. Que realmente pues. No nos esto. Voy a hacer difficulty. No sé por qué. Se cambia lo difficulty todo el rato. Y pierdes comida. O sea. No tiene sentido. Pero bueno. A lo mejor es que no es gamemo de difficulty. O sea. No es difficulty cero. O sea peaceful. Sino que es difficulty algo. O difficulty uno o algo así. No lo sé. Vale. Vamos a ir al pueblo. Vamos a vender todo. Y vamos a subir a nuestro pequeño Charizard. Al nivel 100 yo creo. Porque es. Pues eso. Es nuestro inicial. Que actualmente estamos usando. Y es el inicial. Que yo creo que realmente nos sirve. O sea. O nos renta. Para poder subir de nivel. O sea que. De momento estoy bastante. Bastante contento. Ya tendríamos. Por así decirlo. Nuestro pokemon. O sea. Nuestro equipo actual chetado. Tengo que cambiar a Juppa. Que no me gusta demasiado. O sea. Me gustaría tener un Salamence. Pero no he visto ninguno. Así que un luco. Y vamos. A tener un equipo bastante. Bastante chetado. Sabéis que siempre. Suelo tener un equipo lleno de. Vale. Re cascada. Siempre suelo tener un equipo lleno de. Pokémon legendarios. Pero creo que en esta temporada. No lo voy a hacer. Creo que en esta temporada. Uy. Caramelos raros. A ver cuánto me dan. Por todos estos. 342.000. La madre. Vale. Y todo esto lo vendemos. Vale. Perfecto. A ver. ¿Qué vendes tú? Vale. No. No me interesa. A ver cuánto dinero tengo. 330.000. Ojo que estoy chetaísimo de dinero. Vale. Bien. Pues con esto. Lo que vamos a hacer. Es subir a nuestro pequeño Charizard de nivel. Al nivel 100. Vale. Vamos a luchar contra este Pidgeotto. Vamos a luchar contra estos Vents. Ya sabéis que tengo que luchar muchos. Porque tengo que conseguir el mayor número posible de. De combates para la Orbe. 335. O sea que ya hemos hecho 40. ¿Solo 40? ¿En serio? Madre mía. Que lento pasa esto. Que lento se rellena la Orbe. Es muy pesado. Vale. Bien. Vamos a ir a algún sitio que esté por aquí. Tranquilo. Que todos conozcamos. Para conseguir así nuestro. Pequeño. Nuestro pequeño Charizard nivel 100. Vale. Pokegeal por aquí. Y vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? Mira. Está todavía este Men. Aquí. Es que este no desaparece. Además mira. Es un chulo. Es que viene él a por mí. Oh. Perdón. Señor. No quería. No quería lanzarte mi Pokémon. Para conseguir 3 Master Balls más. O sea. Ya que estamos. Pues aprovechamos el bug. Luchamos contra este Men. Lo reventamos. Y a raíz de esto. Pues vamos a subir de nivel. A nivel 100. Nuestro pequeño. Ojo. Casi me revinta. Es que está chetísimo. Es que. Tiranitar es una bestia. Es una bestia. Ha muerto. Pero ha muerto matando. Eso es importante. Vale. Pokémon de tipo agua. Que no le voy a hacer mucho daño. Yo creo. Ojo. Pues sí. Ojo. Que está. Estoy en un buen momento. Estoy en un buen momento. De mi carrera. Como Pokémon. Yaco. Hidreigon. Vas a darle caña. ¿Verdad? Vale. Ataque dragón. No sé si le va a hacer mucho daño. Pues tiene mala pinta. Mala pinta tenía. Pues ya ves que si tenía mala pinta. Vale. Haz lo tuyo. Estruendo. Vale. Le he hecho. Le he hecho nada. Madre mía. Ojo que todavía pierdo. Ojo que estaba en un buen momento. Y al final pierdo. Venga. Jupa. Haz lo tuyo. Jupa. Vale. Bien. Jupa. Bien hecho. Vale. Recogemos todo y nos vamos. Así. Como el que no quiere la cosa. Lo bueno. O sea. Lo malo. Es que ahora. Si yo subo de nivel a mi Charizard. Este men va a tener Pokémon de nivel 100. Muchísimo. O sea. Va a ser una auténtica locura. Pero bueno. A lo que veníamos. Con estos 20 nos vamos a tener de sobra. De hecho. Necesitamos 19. Para subirlo a nivel 100. Así que. Vamos a subir. Nuestro primer Pokémon inicial. Al nivel 100. 95. Que rápido se tragan los caramelos. Y que difícil luego conseguirlos. Pues ya tendríamos. A nuestro pequeño Charizard. A nivel 100. Madre mía. Tiene un cabezón. Tiene un cabezón. A ver. Simplemente por curiosidad. A ver. A que nivel tiene. 140. Tiene los Pokémon. A nivel 140. Ahora sí que va a ser imposible ganar. Además. Bueno. Charizard que es de nivel. De. De tipo fuego. Va a ser complicado. A que no puedo. No puedo. Mega evolucionar a Tiranidhar. Porque he sacado antes. A. Uy. Madre mía. Va a ser imposible ahora ganarle. Vale. Esto fuera. Vamos a hacer enfado. Por ejemplo. Ataque Nonigamer. Vale. Ha muerto. Ok. Orsi. Ojo. Ojo. Que cabezazo le ha pegado. Estoy perdiendo vida. Porque sí. O sea. Es que como nunca leo el chat. Pierdo vida. Porque sí. Y ellos mueren. Porque sí. Y esto va a ser una auténtica locura. O sea. Mira. Es que. Me acaba de matar un Starly. De un guantazo. A Hydreigon. Evita el ataque. Vale. No. Ha evitado el ataque en mi pequeño Jupa. Es imposible. Es totalmente imposible. Es que son todos de nivel 140. Madre mía. Hasta Explode. Que está durísimo normalmente. Mira. Venga. Hasta luego. Un saludito brother. Espero que lo pases bien. O sea. Ya hasta que no tenga todo. O sea. El nivel 100. Va a ser imposible volver a luchar contra ese señor. Oh my god. Se me acabó el rollo de. Mira. Pero tú. Vas a luchar. Vas a comprobar. Mira. Lanza llamas. Ah. Pues ya está. Qué fácil. ¿No? Ahora con un Pokémon nivel 100. Ah. Pues ya estaría. Hasta luego señor. Vale. Pues bueno. Hemos conseguido. Nuestro primer Pokémon. De nivel 100. Además nos hemos chetado. A ver quién gana. ¿Quién creéis que ganará? ¿Tixagun? O el otro. Ah. Están luchando sin hacerse daño. Ah no. Que este le está vacilando yo creo. Toma. Nivel 9. Nivel 22. ¿Quién ganará? Ojo. Le está pegando. Le. Y gana el de nivel 9. Y gana el Pokémon de nivel 9. Oh my god. A ver. ¿Tú qué intercambias? Mantin. Ok. No tiene buena pinta esto. Vale. Ahora. Lo que nos quedaría por hacer. Es subir al resto de los Pokémon. Al. Al nivel 100. O por lo menos. Al resto de mi equipo. Pero claro. Subir al resto de mi equipo. Al nivel 100. Sin tener todavía todo mi equipo. Es un poco raro ¿no? Porque claro. A mí me gustaría tener a un Pokémon. Que quite a Jupa de ahí. Porque Jupa sí que es verdad. Que está muy bien. Pero tampoco es el Pokémon que digas. Es un Pokémon importante en tu equipo. Yo necesito a alguien más. Y claro. Pues un Salamence. Ojo. Que impacto. Bien. Roca filada. Hiper rayo. ¿Cuál quitamos? Terremoto. Vamos a quitar terremoto. Sé que terremoto hace mucho daño. Y vamos a probar. Giga impacto. Toma. Me ha doliado hasta a mí. Me ha doliado hasta a mí el impacto gigante este. Vale. Pues con esto. Tendríamos que intentar ver. Ver dónde poder conseguir a Salamence. Que no sé en qué bioma. Ay que me muero. No sé en qué bioma aparece Salamence. Pero estaría bastante interesante. Conseguir uno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un Charizard. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sinceramente. De momento no lo sé. Porque. No sé dónde lo vamos a conseguir. O sea. No sé dónde se consigue. De hecho. En qué bioma. Pero podríamos ver. Voy a hacer Pokegel. No sé si lo he hecho. Para luchar contra este men. Que va a aparecer de nivel. 3 millones. 30.000. Y encima fallamos. Bien. Fallamos de nuevo. Bien. Granitar. Es. Un momento. Vamos a dejar a Altaria tranquilo. Que el pobre está por ahí. Bastante triste. Vale. Así que. Con esto y un bizcocho. Yo creo que vamos a dejar. El. El vídeo de hoy. Porque realmente hemos avanzado bien. Hemos conseguido. Muchísimos. Muchísimos caramelos. De hecho. En el directo de hoy. Lo que haré será. Intentar seguir cogiendo. Recogiendo mucho oro. Para poder conseguir así. Con todo ese oro. Recoger el. O sea. Conseguir el máximo número. De caramelos. Porque ya os digo. Que Juppa. No va a ser un Pokémon. Que yo voy a utilizar. En mi equipo. Jou jou. Bueno. Jou jou. Podríamos hacerlo. Hasta que consiga a otro. Que me guste más. Como por ejemplo. Yo que sé. Es que no lo sé realmente. Que Pokémon. Un Cloudon. Tal vez. Podría estar bastante bien. No lo sé. Ya veremos. O un Mewtwo incluso. Ahí lo dejo. Y. Lo dicho. Creo que vamos a luchar. Contra este men. Vale. Está muriendo solo. Ok. Explode. Sube de nivel. Madre mía. Es que están. Están subiendo de nivel. Y yo solito. Sin hacer nada. Ojo. Ojo. Ojo que me revienta este. Venga. Pues tonto. Para que vuelvas. Ahora. Vuelves a intentar pegarme. Y tú también. Venga. Un saludito cracks. Nos vemos en el lobby. Lo dicho. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Tengo que intentar conseguir. En el siguiente vídeo. A Salamence. Que me gustaría bastante. Para cubrir. El este de Juppa. Y de hecho. También. Tengo que conseguir. Mira otro. Un Blasiken. Pokémon de tipo. Es que claro. De tipo fuego. Tengo ya a mi Charizard. Además es el Pokémon inicial. Ah vale. Es un jefe además. Vale. Pues vamos a luchar contra él. Para acabar el episodio de hoy. Nivel 110. Está bien. Para acabar el episodio de hoy. Vamos a luchar contra este. Lo vamos obviamente. A reventar. Porque es que no. O sea. Del Pixelmon se sale. Pero del cementerio. No. Que se lo digan a. A que no le he hecho prácticamente nada. Giga Impacto. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que se pone. Tensa la hueá. Ahora sí que se pone. Tensa la hueá. Vale. Giga Impacto de nuevo. Y reviéntalo ya de por sí. Vale. Bien. Gracias señor. Un placer dejar todo. Y tiene pollo. Es que. No me lo creo. Pues bueno. Vamos a intentar. En el directo de conseguir muchos caramelos raros más. Y vamos a intentar en el directo de hoy. O en el siguiente vídeo. Capturar al Pokémon Salamence. Que es el que. El que ahora mismo me gustaría tener. Para poder cubrir el hueco de Jupa. Y obviamente. Pues si sale algún legendario. Para quitar a Jupa de ahí. Pues estaría bien. Vale. O sea. Dos Pokémon legendarios en nuestro equipo. No estaría mal del todo. Además. Si los fuimos a. Al nivel 100. Pues genial. ¿No? Así que lo dicho. Muchas gracias por ver este vídeo. Os lo agradezco mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito hermanos. Dale like. Suscríbete. Y comenta ahí. Si te parece el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Un saludito. Y adiós.